¡Bienvenidos a la mejor mesa del virus social con los mejores videos aquí hay en el show! Y los performan más padres de todo el mundo. Y ahora sí señoras y señores, vamos a empezar con el pie derecho. ¡Prepárense, prepárense! ¡Llega! ¡Es más huevo! ¡Ay no! ¡Es más huevo! ¡Presenta su video broma de la bici! ¿Qué tal amigos? La broma de hoy se llama la bicicleta sorpresa. Crearemos una pequeña sorpresa. Dejaremos nuestra bicicleta en algún lugar. Este más retráctil para la silla de nuestra bicicleta y le agregaremos una... ¡Se va a subir a esa bicicleta! ¡Se la quiere robar! ¡Ay no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Carma! ¡Le llegó el karma! ¿Eh? ¡No, no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué borratero! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Miren! ¡No le haces el spinning! ¿Ya ven? Lo que les puede pasar a los amantes de lo ajeno. ¡Señoras y señores! ¡Que sigan la fiesta! ¡Primer performance! ¡Espectacular! ¡Como todo lo que ella presenta! ¡Señoras y señores! ¡Ella es... ¡Ludy Vinita! ¡Gracias a todos, Ludy! ¡Llévalo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Mirad les agobia! ¡Por qué será! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Mis circunstancias les insultan! ¡A mí es el que yo necesito! ¡Él rico para mí! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Holga! ¡La revelación del sexo! Señoras y señores Llega Aleida Tranquilo Ya me trajo, trajo, trajo Ya me tiene grau, ya me tiene grau Dime si te cao, dime si te cao Porque lo probaron, lo que rica te sabe ya Aquí se vino a perrear ¡Bravo! Y el video se llama El Sususto ¡Ay no! ¡Qué mártaro! Están concentrados en el trabajo Y alguien les pone una víbora encima ¡Muchachas! ¿Qué sentirían? ¡Ay no! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Puedes una víbora cascabel? ¿Y de qué tamaño también? ¿Un pitón? ¡Ay! ¡No quiero! Con ese no me asustaría Este video nos asustó a todos Con más videos en la mesa del virus social ¡Gusta comunicar! ¡Nátaly Gómez! ¡Nátaly Gómez! ¡Gracias! No importa qué dirán tu padre y tu mamá, no importa nuestro amor, te quiero, amor prohibido por mi cura, por las calles, porque somos de distintas sociedades. ¡Castión, Dios! 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 Y de nuevo se empieza a encender ¿Cómo dice? Que quise apagar y que nunca podré ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Bravo! El video Se titula Resbalosa Vamos a verlo Oh, qué guelpanazo Se puso después del resbalón Vean ustedes Cómo va bajando las escaleras Se patina Y luego en el rostro Hay personas que así bajan rápido ¿Cuándo te pasó esto? No, vayas a correr No, vayas a correr No, vayas a correr Una mexicana que brota un día Una mexicana que brota un día Una mexicana que brota un día Verbena, verbena La virgen de la cueva Verbena, verbena Ya cayó Verbena, verbena Ya cayó Ustedes, ¿qué es mi negocio? ¿Estás bien? Se cayó mamá Ándale ¿Cómo se cayó mamá? ¿Ustedes qué? ¿Mi negocio? Hablando de mamá Aguas ¿Quieren seguirle? Ahí va mi ¿Te quedó? No, ya Te voy a morir Sin nada, ¿qué haces? Te voy a morir Está padre Vean cómo los botecitos van todos asustados Van esquiando y piensan que se van a caer Por eso gritan Una pausa y volvemos a El show Y no le cambien Seguimos con más música Aquí en el show No, no, no 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 Gracias por ver el video.